bueno qué tal estoy acá con el nuevo sistema hermoso de emparejamiento de league of legends y sé que el último vídeo estaba diciendo wow el nuevo sistema de emparejamiento de league of legends la verdad que está buenísimo no o sea todos vamos a lo que queremos y si no vamos al secundario y la verdad que riot lo hizo bien y bueno ahora voy a explicar por qué tengo este cartel de mierda y si básicamente digo que genial y esta es la segunda parte del vídeo porque no la verdad que es una vamos a decirlo de una forma civilizada una puta mierda cómo puedo empezar por decir esto solamente estoy acá jugando viste quiero jugar un arranque blablabla así pongo mi rol principal que se hace después pongo secundario support y bueno la partida encuentra está bien y tenemos como 30 o 40 segundos no sé pero hay un bastante tiempo lo que uno pone un personaje y o si yo dije lo proyectas no porque bueno proyectas el champion de mierda que querés ir para que uno lo gane o cosas por el estilo también ahí tenés como 30 segundos más antes de que se mande una puta partida que por ejemplo si a alguien no le tocó lo que quería va a terminar saliéndose o dojeándola y va a tener que esperar más y va a volver a tener que encontrar partida y va a tener que volver a aceptar entonces si por acá estamos despreciando como unos dos minutos de nuestra vida sin contar el tiempo que tarda en encontrar una partida más si estás en ayer lo estás en las lo cual te hace pero un tiro porque básicamente hay muy poca gente bueno después de pasar por ese lado muy genial yo llegaré a este punto donde tengo 25 minutos de espera por este juego de lore que bueno estamos acá en el champions elect yo digo que voy mi rol blablabla y bueno cada puto jugador de los tres últimos del equipo estamos de los 10 jugadores 6 pelotudos tienen que apretar primero en el champion que quieren bañar cada uno y después tienen que apretar en el botón de locking o sea riot la concha si querés bañar un champion como antes y estamos todos putamente acostumbrados a bañarlo si lo pongo y no llego a loquearlo el ban porque antes solamente le daba click hijo de puta bañamelo no me dojes la cornuda partida me imagino cómo debe estar la mente de los diseñadores del nuevo champions elect bueno chicos ya tenemos toda la interfase preparada todo hecho ahora cómo podemos hacerlo para que sea más amigable ya que tenemos que cada jugador va a ir su rol principal qué tal si estamos como cinco minutos para que lo que en los campeones y se mande la partida así seguro porque seguramente 3 de cada 10 jugadores terminando yendo la partida porque no lo quieren el campeón pero no es buena idea que directamente lo tengan que lo que dar si ya lo pusieron tú eres estúpido estás despedido o sea qué carajo pasos por su mente si ya pones el champion y no llegas a apretar el botón de loquín lo que amelo ahora es mejor se va a hacerte de hacer la partida y que esperen más y lo peor de todo es que no es que lo hace un flaco lo tienen que hacer los seis o sea los seis flacos uno no banea varían cuatro flacos pasaron dos minutos y después y se yo te toca bañar a vos y bueno estás acostumbrado a loquín como yo por ahí que puse clic en el cambio no lo quiere y te dojea la partida y primero son cinco minutos y lo volvés a hacer y bueno papá despedite de tu partida porque son 30 puntos minutos total vas a estar 30 puntos minutos para buscar otra partida pero bueno después de esto cada chabón también pasa lo mismo con el puto champions select vos piqueas un campeón si bueno lo piqué ya está y no loco no es que lo piqueas te tenés que bloquearlo también y esto lo tiene que hacer cada puto chabón sabes la cantidad de gente que está dojeando por esta forrada por estas por estas pendejadas o sea y ni siquiera está bien bueno pues puede ser que sea un error no bañar un campeón o te caga la estrategia pero seguir la puta partida que se joda el flaco pasaba eso antes seguiría pasando ahora y además el sistema es más maricón porque va a ser lo que preferís y el secundario estoy como 10 minutos para jugar una partida y después pasa esta forrada soy el único que cree que esto es una mierda en serio o sea me encanta la idea de poner mi rol principal mi secundario pero esta pelotudez de tener que bloquear cada puta cosa tengo que apretar el botucito de play tengo que apretar el botucito de ranked tengo que apretar en que quiero jugar ranked tengo que apretar en mi rol principal tengo que apretar en mi rol secundario tengo que mandar partida tengo que esperar que encuentre partida cuando encuentre la partida tengo que posiblemente bañar un campeón tengo que esperar a que el otro seis pelotudos bane en el campeón más lindo así con el SHWING todo muy lindo y después de eso tengo que bloquear a mi campeón después de que los otros nueve flacos bloqueen a su campeón por cada 30 puntos segundos después de eso se manda la partida no hay que esperar 30 segundos más para que se mande la partida y después de ahí sabes que maquinola querés jugar no la concha de tu madre tenés que esperar el puto lado de screen así que esto es una mierda y solamente tenía que decirlo y esto es respondiendo a mi vídeo anterior que si la idea está buena pero hay un montón de mierda que hay que pasar y tardas una vida en jugar una puta partida no puede ser que tardes en tomar una partida no es la final de la world championship loco quiero jugar una puta partida yo nada más como lo solucionas mira primero que nada cada vez que un flaco no no banea que tan difícil es que si apretó un champion lo bane y si no lo baño bueno que no la doje o sea de última que la doje cuando el chabón no no pudo elegir un campeón y después esos 30 segundos de proyección no sé si son mala decida no pero creo que son como 37 segundos reducirlo a 20 loco ni que te fueras a morir por una puta proyección que incluso la gente no está haciendo porque está chateando en facebook está pelotudeando con otra cosa por eso también si yo pongo un champion o bloqueo poneme el champion igual si por algo lo puse forro no es lo mismo y la cantidad de gente que está dojeando partidas por eso incluyéndome y tengo que esperar 30 minutos más es cualquiera loco estoy más tiempo esperando una puta partida o la mitad de una puta partida que juega el puto game